recetón del día a la fecha hoy bondiola braseada con cerveza no te la puedes perder y la tenés en el explorador y vamos a comenzar por supuesto lavando pelando y cortando nuestros vegetales que van a ser el sabor de esta bondiola tengo puerro zanahoria cebolla ajo y tomate si vamos a empezar bueno empezamos entonces con nuestra cocción de la bondiola que vamos a empezar haciendo vamos a poner a calentar en una sartén en una sartén en una cacerolita un poco de aceite de oliva así que vaya calentando de a poquito y le vamos a agregar a la bondiola sal y pimienta vamos a alimentarla de todos lados y la idea básicamente es darle un dorado y sellarla y una vez sellada le vamos a agregar el resto de los vegetales y para luego para luego agregar la cerveza y que de a poquito muy de a poquito una horita y media barra 2 esté cocinándose esta bondiola doramos bien de todos lados para que se selle bien nuestra bondiola una vez sellada la bondiola la vamos a retirar así como está y vamos a poner apartada en un plato que vamos a hacer en la misma sartén en la misma sartén vamos a agregar la zanahoria la cebolla si y nuestro puerro a que se dore bien una vez que está bien dorado ahí vamos a agregar nuestra bondiola el tomate y el resto de los ingredientes y ahora la cerveza y la vamos una cerveza voy a tomar una cerveza quiero tomar y así olvidarme a mitad de cocción vamos a empezar con las especias si les dije voy a abrir vamos a empezar con pimienta de jamaica perdón pimienta de cayena primero unas unas vallas de pimienta de cayena no mucho es bastante invasivo le vamos a agregar mostaza en grano todo esto va a aromatizar un montón le vamos a agregar pimienta así de cayena y ajo en polvo acá bastante para que de intensidad y tengo semillas de eneldo estamos también bastante aromático para por último le vamos a agregar unas cucharadas de barbacoa hoy estamos juntos mañana no sé hoy te entrego mi corazón sin saber y si mañana lo tendré y yo siempre dije que en esta realidad que enamorarse es hacerse mal cuando te hieren lo que más me duele de esto es que te vayas con otro y hoy te ríes de esa forma y continuamos nuestra cocción durante una hora hora y cuarto aproximadamente más bueno amigos dos horitas y media casi de cocción y tenemos esta rica bondiola para hacer sándwiches para comerlas con un puré como dice yo espero que lo disfruten y lo hagan en casa nos vemos la próxima chau y chau